Música Y mientras no nos prueben la calle, que nos la hagan completa, vamos a seguir luchando Y no nos vamos a parar, y tenemos fuerza y voluntad para hacerlo, con Dios adelante 20 años luchando por estas calles, y siempre nos tienen al olvido Y cuando vienen a hacer algo ahí, es como de látima, como si nosotros aquí en Vitevalle no fuéramos nadie Y así no, las cosas no son así, porque somos seres humanos y somos luchadores en este barrio Y queremos que nos arreglen las calles, que nos arreglen el barrio, como lo hacen en otros lados Yo estoy de acuerdo con lo que dice la vecina, que es verdad, que nosotros tenemos aquí demasiados años luchando por estas calles Y no nos hacen caso, nos tienen al olvido, y queremos que por favor nos resuelvan, que estamos cansados Comenzaron los contenedores y nos los dejaron a medio talle, y eso es un lodo, que para allá casi no hay quien entre Así es que, que tengamos que hacer, a que te vienen, y si le van a echar un chido de material que le echen Porque nosotros no podamos ni salir de ahí, ahí se nos achivó un camión, de los camiones de ahí, Camilo lo sabe Que se nos achivó un camión, porque no pueden entrar el vehículo, ni a pie casi no podamos entrar Esto es referente al presupuesto participativo del 2017 Donde aquí se puede ver el afirmado de la calle Pedro Enrique Ureña Por un monto de un millón novecientos mil pesos Luego en sección del 27 de septiembre del año 2017 Se hace una reforma donde la calle va a ser encementada por un monto de un millón novecientos mil pesos Entonces por aquí tenemos que luego aparece una medida de 150 metros de hormigón armado Con un monto en cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos treinta y siete Entonces tenemos una diferencia de un millón y medio de pesos Pero la cosa no termina ahí Ahí estamos hablando de 150 metros, que lo dice ahí en el documento Estos documentos fueron solicitados en el ayuntamiento Que no estamos inventando ni buscando documentos de otros lados Entonces, ahora el ingeniero dice que solo le han pagado 70 metros Es decir que de los 150 todavía hay que quitarle 80 metros Es decir que son 70 metros que el ingeniero tiene para construir El cual nosotros repudiamos esa actitud de parte de la alcaldía Porque queremos una explicación concreta De saber dónde está invertido este dinero El millón novecientos Y qué pasa que ponen aquí 150 metros y al ingeniero nada más le paga 70 metros